En los estudios de notiespertando.com hoy recibimos a Giorgio Labo Origen y Algoo ¿Estamos emocionando ese nuevo tema? ¡Rebote! ¿Cómo surgió este tema? Mira, yo conozco a Gustavo desde que tenía 5 añitos de edad Siempre ha querido instruccionar en este medio de la música Y mi consejo fue que se preparara, que viera su clase y cuando estuvo ready, nos encontramos Y creamos este tema Rebote, un tema que hicimos entre Caracas y la ciudad de Miami Participaron productores súper interesantes, de los cuales le dieron un toque muy especial al tema Incluimos algunos retrasos de canciones en general que le dio ese sazón sabroso, bailable Y la gente se lo está limpiando, la gente se lo está vacilando Y bueno, estamos súper contentos de que eso esté sucediendo Bueno, yo estoy sumamente agradecido con Giorgio por todo el apoyo que nos está dando Y bueno, que me está dando, porque sinceramente como dice él, lo conozco hace muchos años Y para mí él siempre fue mi punto a seguir, o sea, mi ejemplo a seguir Mi referencia, exactamente Fue mi referencia y yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero llegar al éxito como lo está haciendo él Me preparé y bueno, aquí estamos Se lo da nuestro nuevo tema Rebote, algo que yo nunca, o sea, pensaba que iba a poder suceder Que iba a poder cantar junto a un ídolo para mí como Giorgio Pero bueno, aquí estamos ¿Y cómo nace la idea de Giorgio? Bueno, la idea nació en hacer un ritmo primero No, porque hay muchas formas de hacer los temas, hay muchos procesos creativos distintos Pero en este caso, intentamos hacer primero el ritmo que al escucharlo diez segundos Ya te, ¿sabes? Te hiciera vibrar por dentro, es por eso que se llama rebote Porque el tema te hace que el cuerpo se rebote Que quieras seguir escuchándole, escuchándole Y eso es, trabajamos el ritmo, cuando dimos con un ritmo que, que me gustó Porque íbamos a poner el letra Y bueno, fue una cosa muy, muy bonita Pero eso fue, un día, nada más, en un día hicimos el tema completo Luego yo ya me ha gustado porque, porque yo dije, este es el tema Quiero que, que inicie su carrera Gustavo también Lo llamé y llego al estudio O sea, me metió un poquito de letra y la cosa fluyó Y tuvimos un tema maravilloso y ahora lo estamos disfrutando En la música, que es lo que nos apasiona Visitando algunos países, ya estuvimos en la República Dominicana Haciendo promoción, ahora vamos a estar, ya estamos aquí en nuestra tiendita Como le llamo yo, nuestra Venezuela hermosa También incentivando, viendo a los medios de comunicación Y teniendo este feedback y este roce Que para mí es súper importante Y bueno, agradecerle a Diosito porque tenemos un equipo de trabajo maravilloso Y hoy tenemos a Juan, que ha sido nuestra punta de lanza en el proyecto Y es súper, súper agradecido Ah, que... Todo lo que hice yo aquí, de verdad, que... Digo, que padre Bueno, yo iba a decir todo lo que hice yo Bueno, ya lo dijo Bueno, toma la exposición, bueno profesor Hablales del video Te quito la idea No sé... O sea, no sé qué decir Este video fue increíble El video... La pasé súper bien Para hacer mi primer video Este... Algo que... No había hecho porque no sé actuar, pues Pero... Con la ayuda de Yorkie Y sabiendo que Yorkie estaba ahí para apoyarme Me solté, escribí Y... Puedo llegar a hacer un buen video Que... Tú sabes... Bueno, bueno... Vamos a... Suelteros un poco Y... Cántenme un poquito de ese tema, capeta Vamos, yo quiero escucharlo, regalen Deja que eso se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, que te tiempen Tra, 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 que te tiempen Tra, 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 que te tiempen Tra, 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 que te tiempen Deja que eso se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se te tiempen Tra, tra, tra Vamos a darle ahora un saludo a todas esas personas que nos están viendo por notiespartanos.com A todas esas familias de notiespartanos.com Muchísimas gracias por el apoyo Nos queremos un montón Que ahora sigan disfrutando de nuestra carrera Yorkie, Viertuz, August ¡Yorkie! Y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Como arroba, elmuseoriginario, arroba, soy yorkie Yo diría que eso se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, que te tiempen Tra, 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 que te tiempen Tra, tra, que te tiempen Tra, 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 que te tiempen